Camarón que se duerme Es un desfile de modas por radio Un pantalón de cuero Y la vemos también con una cartera Acompañando su look Muy popero vendría a ser Con un vestido rojo Bueno, ahora tenemos un varón No tenemos el nombre Sí, él es Santiago Bueno, fuiste una sorpresa Para las mujeres Que estaban esperando al chico ¡Gracias! ¡Gracias! Basta ¡Gracias por ver el video!